La UNC lanzó el programa UNC Recicla, un plan de recolección y reciclaje de residuos sólidos en la zona de Ciudad Universitaria. Y el aporte de la universidad consiste en tratar de generar un nuevo hábito en esta discriminación de residuos secos y húmedos, de manera que en las actividades cotidianas se incorpore esto como rutina. De modo que todo lo que se produce como residuo en la universidad y sea reciclable, se aproveche para ese fin y no vaya al enterramiento sanitario común. Las universidades públicas y privadas de Córdoba firmaron un convenio de colaboración interinstitucional con la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba. Esto está específicamente vinculado a la transferencia tecnológica, que no es solamente vinculada a las áreas de las ciencias duras como usualmente se piensa. También hay tecnologías blandas, hay tecnologías en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, en las ciencias de la información. Así que nosotros esperamos a que esto sea un adelanto importante en la forma en que tenemos de vincularnos con los sectores productivos y también con la municipalidad de la ciudad de Córdoba. El viernes 13 de junio se realizarán las primeras jornadas de jóvenes investigadores en letras. Este encuentro será un espacio donde estudiantes de grado y posgrado interesados en la investigación, como así también investigadores formados y representantes de los organismos de ciencia técnica, pueden encontrarse y debatir acerca de las diversas problemáticas que atraviesan su labor. Más información al correo electrónico jovenesinvestigadores2014.com La UNC puso en marcha el programa Estudiando sobre Ruedas, una iniciativa de préstamo de bicicletas en comodato para los estudiantes. Hay 150 rodados disponibles. Bueno, se trata de un proyecto de préstamo de bicicletas a estudiantes que debido a su situación económica no puedan acceder a la compra de una bicicleta. La universidad ha adquirido 150 bicicletas. El comodato va a tener una duración de seis meses desde el momento en que lo firme el estudiante con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.